Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. A nuestro país ha llegado Hot Sale, una campaña de venta online en la que durante cinco días, del 27 al 31 de mayo, más de 150 empresas ofrecen descuentos y promociones. Así que no pierdas la oportunidad de aprovechar los infinitos descuentos en viajes, ropa y calzado, accesorios y mucho más. Visiten whippy.tv diagonal Hot Sale. Y ahora vámonos hasta París, donde existe una innovadora aplicación de música que inspira hasta los más virtuosos violinistas y músicos franceses. La aplicación llamada Nomad Music, creada por una nueva empresa francesa, permite a los músicos tocar junto con una orquesta virtual, agregando y eliminando instrumentos cuando lo consideren oportuno. Los músicos han calificado como fascinante esta nueva herramienta. Lo que es extraordinario con esta aplicación, es que sea para un trio, un quatuor o incluso una pieza d'orchestra, el instrumento que se juega, se puede utilizarlo, enlevarlo y jugarlo a su lugar. Se introducir un poco como un petit chat en un orquesta y jugarlo a la vez, sin nada cambiar a la interpretación. A la utilización, es totalmente adictivo, yo diría, porque, d'abord, hay un aspect puramente ludico, yo pienso, un amateur que aimería juste se hacer placer, que no tiene ningún nivel, pero que no quiere jugar un quatuor o un trio de Beethoven, y bien, él lo juega. Y no hay que él que se entiende, él está con él, pero él va a tomar su pie, porque él va a escuchar, él va a jugar, las armonías, y continuamos en París, donde existe una peculiar bailarina, la han apodado la bailarina biónica, se trata de la modelo británica, a quien se le amputó una pierna cuando tenía 20 años. Ella se presentará en el Crazy Horse, uno de los concursos de baile y acrobacia más conocido en la capital del amor. La artista de performance de origen letón, Victoria Modesta, transforma su discapacidad en oportunidad, y su prótesis en joyería de diseñador. Tras haber participado en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, se volvió viral en YouTube y en redes sociales, gracias a su actuación, en el video de su canción Prototype de 2014. El video fue visualizado 16 millones de veces en la página de Facebook de la emisora británica Channel 4. En este particular show, voy a estar como la bionic showgirl. No he nunca sido una showgirl en mi vida, pero creo que esto es un desafío muy interesante, y estoy trabajando con un grupo de diseñadores y ingenieros internacionales internacionales y tecnólogos internacionales. Así que vamos a traer algunas cosas realmente interesantes. Increíble ejemplo de superación. Y un inusual panda gigante totalmente blanco fue fotografiado en una reserva natural en China. Es la primera fotografía de su clase según el parque. En la imagen publicada por la Reserva Nacional de Naturaleza de Wollong, se ve al animal caminando por una zona verde en un bosque al suroeste de China. Este curioso panda carece del pelaje negro habitual en las patas, las orejas y alrededor de los ojos. El pandita tendría uno o dos años, señaló la reserva citando expertos. La imagen se tomó cuando el oso activó una cámara con sensor de movimiento a principios de abril. Amigos de Whippy TV, hoy tengo el gusto de estar con dos de los integrantes de Dream, considerado como uno de los mejores espectáculos de Las Vegas. Pero queremos aquí que nos platiquen un poco cómo surgió la idea de crear este proyecto innovador y en qué se inspiraron. Bueno, pues el director original de nuestro show es Franco Dragón. Tuvo una idea de hacer un show en agua y así lo hizo. El señor Wynn lo adoptó, hizo un teatro perfecto en las condiciones en las que se podía crear la visión del señor Dragón y así surgió. Ahora, pláticame Miguel un poco de Dream y cómo se reinventó para hacer un espectáculo. Ya a escala mundial con 14 años, como platicábamos. Es una historia de amor entre una muchacha y dos muchachos. Ella tiene que elegir entre el bien y el mal, como en la vida real. También tienen fuego, agua, luces, que lo hace un show increíble. Y es una combinación muy ambiciosa de diversas disciplinas. Platicame un poquito de esto. Así mismo, como tú lo dices. Tenemos fuego que sale del agua. ¿En qué otro lugar en el mundo se puede ver eso? Claro. Solamente en el sueño, L'Rev, tenemos nada sincronizado, muchachas que están debajo del agua por minutos. Tenemos secretos, pero no los podemos decir. Así que tienen que venir a vernos. Exactamente. Tenemos como si fueran ángeles cayendo del cielo. Tenemos luces, un espectáculo de luces. Tenemos un espectáculo de fuentes. Es una cosa de verdad increíble que ni las palabras dan para poder explicarlo. Tienen que venir a verlo. Ahora, yo quiero que me platiquen cuántas personas conforman este show, cuántos atletas y hay algunos mexicanos. Sí, tenemos mexicanos, claro que sí. Y somos 93 en todo el caso. Y tenemos más de 17 países dentro del caso. Tenemos de todo. Ahora, me imagino que también la tecnología esté involucrada en Dream. ¿De qué manera? Nuestro escenario es bien complicado. Necesitamos tantas personas trabajando detrás de patidores. No solamente nosotros los artistas en el escenario. Hay buzos. Hay personas trabajando con las luces. Personas trabajando con los rigging. De las personas que tienen que caer del cielo. Hay tantas y tantas personas. Debajo del agua es otro show. Y es otro mundo. Tenemos más de 13 o 16 buzos durante el show, moviendo escenografía, cachando a las personas para moverlas de sitio a sitio. Bueno, a todas las personas ya se nos antojó este show. ¿Dónde se presenta normalmente? Platíquenos un poquito. Les refe el sueño. Es un show fijo en el Wynn, en el Hotel Wynn, en el Strip de Las Vegas. Así que tienen que venir a vernos. En Palacio Nacional, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se dijo confiado de que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá esté ratificado antes de agosto y con ello traiga mayor inversión extranjera, mejores empleos y desarrollo tanto al país como a la región. Además, se pronunció por llegar a tratados comerciales pacíficos y no a guerras como las que viven Estados Unidos y China. Sí, existe una comunicación permanente. Son muy buenas las relaciones entre los gobiernos de los tres países. Por eso hablo de que hay condiciones inmejorables. En el caso de los tres países no sólo aprueban el tratado. Los gobiernos hay un apoyo, un respaldo de los ciudadanos. Estamos muy claros en el caso de México, todos los sectores. Siempre es bueno el que se llegue a acuerdos, que no haya ni siquiera escaramuzas en lo relacionado con el comercio. El titular del Ejecutivo dijo que van tan bien las negociaciones que no es necesario pensar en un plan B y que existen buenas condiciones para aprobarlo. Tan es así que el gobierno solicitó al Senado de la República abrir un periodo extraordinario para ratificar en la parte mexicana el acuerdo comercial. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. Ambos coincidieron en aplicar nuevos enfoques en su relación, encaminados a combatir la pobreza y respetar el medio ambiente. Más tarde, el economista fue recibido en el Senado de la República desde donde emitió un mensaje en el que aplaudió las políticas económicas del presidente mexicano y reconoció los avances en esta materia en nuestro país. Lagarde también habló de la corrupción. Dijo que una de las formas para combatir este problema es desapareciendo el efectivo para las transacciones económicas, por lo que celebró el esfuerzo del Banco de México para la creación de la plataforma CODI, la cual beneficiará a las finanzas mexicanas y la inclusión financiera. Así que tenemos que considerar la inclusión financiera. Hay muchas cosas que se pueden hacer en este sentido. Encontramos que la gente se ha llevado a cabo a través de su apoyo. El presidente López Obrador ha reducido y quiere reducir más este tipo de pobreza. Yo creo que hay muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo mundo esté contento con su programa general. Hot Sale es una campaña de venta online en la que durante cinco días del 27 al 31 de mayo más de 150 empresas ofrecen descuentos y promociones y ya está disponible en belleza, servicios financieros, viajes y más. Así que no pierdas la oportunidad y visita wipi.tv diagonal Hot Sale. Y visítanos también en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!